muy buenas amigos y amigas yo soy Aldo Borelli y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a mostrar un poquito unos secretitos o cosas que tal vez no conocían del mod not enough items así que les voy a dejar en la descripción el link para que puedan descargarlo y si tienen cualquier duda es bienvenida en los comentarios y les estaré tratando de responder lo más que yo pueda ya había hecho una review de este mod pero no entré a detalle en lo que voy a entrar en este en este vídeo así que si quieren checarse esa review también se los voy a dejar en la descripción vale así que empezamos cuando nosotros empezamos en un mundo en minecraft o en cualquier mundo en este caso estoy aquí en medio de la nada empezamos en modo survival o tal vez empezamos con lo que viene siendo el name así que para poder empezar a abrir el name necesitamos abrir nuestro comentario con la tecla que está por default y le damos a la tecla o y muchas veces lo que nos aparece es esto esta pequeña pantallita dice aquí en el subset se prevé y next y todas estas cositas y aquí aparecen los diferentes bloques vale así que podemos aquí ver las diferentes cosas si tenemos mod pues ya saben que es compatible con la gran mayoría de los modos pero hay un problema como nos podemos cambiar a modo survival como posponer el creativo y otras cosas que tenemos con el name pues venimos aquí en la opción lo que es el botón opciones y nos va a aparecer esta pequeña pantallita de aquí nos vamos a venir en el 15 inventario o inventory le damos clic y nos vamos a ver aquí que aparecen diferentes cosas ahora antes de seguir moviéndole cualquier cosa chequense acá lo que es siendo global y le damos clic y aparece se cambia a world o a mundo vale así que tenemos que dice aquí recipe mode cambia a lo que estaba antes chequense que dice cheat y que es global y en el mundo en el mundo nosotros tenemos que cambiar podemos darle aquí clic derecho y se va a cambiar nuevamente a cheat mode o podemos hacerle clic izquierdo se cambia a modo receta modo utilidad o en cheat mode si nosotros le dejamos en lo que dice modo receta pues se va a quedar exactamente igual no va a tener ninguna tecla especial pero si nosotros le cambiamos a lo que viene siendo modo utilidad va a aparecer otras dos botoncitos uno que es para borrar y otro que es el imán eso lo veremos ahorita en un momento así que vamos aquí inventario y vamos a dejarlo en cheat mode con esto nosotros vamos a tener acceso a todas las diferentes teclas y utilidades que tiene lo bien siendo el ney así que checamos con el primero tenemos que ir el pues el bote de basura es para poder estar borrando diferentes cosas así que si nosotros sacamos cosas aquí del ney ya sé si quieren sacar cosas tienen que tener activado el cheat mode es clic derecho pues sacan una un ítem clic izquierdo sacan un stack si damos aquí en delete vamos a poder darle clic izquierdo y va a estar borrando todos los diferentes ítems que nosotros tengamos vale tenemos aquí también lo que diciendo el encender la lluvia de poner la de lluvia o quitar la lluvia siempre es ayudar la podemos quitar no lo podemos poner ya depende de cada uno de nosotros y tenemos aquí lo que siendo la c que es el game mode a creativo le damos una vez nos pasa al creativo normal de minecraft pero tiene otra opción que es pasar al creativo plus en este caso nosotros vamos aquí ver nuestra armadura tenemos acceso a más inventario y tenemos las pestañitas del ney que nos va a servir bastante bien también podemos cambiar a modo aventura en este caso nosotros no podemos romper bloques a menos de que tengamos las armas o herramientas necesarias y modo que pues modo survival que es el que todos conocemos el modo de imán pues esto nos permite a traer diferentes cosas vamos a aventar por aquí unas cuantas cosillas vamos a todos estos los spawners por ahí vamos a aventar también pues lana y todas estas cosas y normalmente nosotros tendríamos que caminar para poder meterlas nuevamente alimentario pero si nosotros tenemos el imán van a venir a nosotros es algo bastante útil y peculiar algunos podrían decir que es una pequeña trampa yo entre ellos me incluyo a veces me gusta hacer trampa pero veces es bastante útil cuando estás trabajando entre episodios si eres youtuber o como es mi caso o si ustedes no quieren andar batallando recogiendo las cosas pues también es válido así que nosotros vamos a hacer cambios de hora en lugar de ingresar el comando chiquense dónde está el sol vamos a darle otro aquí a mediría cambia el sol en la parte de arriba y aquí es al atardecer cambia el sol a casa me trolea y también a la medianoche podemos cambiar si es que nosotros queremos cambiar y claro que pasa de mí porque dice no quiero que se haga de noche pero esto se puede hacer también nosotros si tenemos algún tipo de daño vamos a volar un poquito para que vean más o menos ahí mero no quiero matarme caemos tenemos un poquito de daño si le damos el corazón nos va a recuperar todo lo que tenemos de daño es algo bastante chulo que a lo mejor muchos ustedes no sabían tal vez no sé ustedes díganme en los comentarios si ya se sabían estos pequeños truquillos pero no es nada más esto lo que les quería mostrar les quería mostrar también cómo poner encantamientos personalizados a las diferentes armas o ítems en este caso tenemos que abrir en el inventario y pues tenemos que tener en ella así que vamos a dar a la tecla x por default y nos parece aquí otra cosa que es el nivel de encantamiento aquí nosotros podemos estar escogiendo los diferentes niveles de encantamiento podemos aquí dejarlos y poder determinados o sea bloqueados vamos a agarrar una espada de diamante y vamos a poner los ejemplos así que nosotros podemos aquí nuestra arma o herramienta o cualquier cosa que queramos vamos a agarrar también un arco porque no y podemos poner aquí diferentes niveles de protección o diferentes cosas o encantamientos que nosotros queremos y si podemos ponerle protección a una espada de diamantes y es que lo que queremos también y podemos quitarlos de seleccionarlos nuevamente así que vamos a poner aquí tenemos aquí podemos dejarlo bloqueado y dejarlo bloqueado y cuando se bloquea o dice lock lo que va a pasar es que solamente podemos poner encantamientos para el arma o el ítem que tengamos y si dice unlock podemos poner todos los que nosotros queramos para el protection de fred falling cosas inútiles para un arma pero así es la esa es la historia que nosotros tenemos podemos llegar a nivel 10 y es lo que queremos también y podemos quitarlos de seleccionarlos nuevamente así que vamos a ponerle protección 10 porque no una espada de diamante con protección 10 bastante chulo vamos a bloquearlo podemos aquí en sharpness 10 también está bastante chulo lo desbloqueamos fire protection también y es lo que nosotros podemos poner aquí en nosotros está bastante chulo y nosotros vamos a poner aquí el poder no vamos a ponerle infinidad no sé para qué queremos en fin a 10 pero le ponemos todo esto así bastante chulo y tenemos un arco super tocho pero no solamente eso también podemos encantar diferentes ítems algunos por ejemplo este lana con vamos a ponerle con fortuna fortuna 10 ahí está tenemos lana no brilla pero tiene fortuna 10 a diferencia de las otras lanas dice que no tienen nada y pues esto está bastante curioso así que estas son unas pequeñas de curiosidades que nosotros podemos hacer con él y bueno amigos eso es otras curiosidades del ney que tal vez no lo sabían así que espero que les haya gustado están pues digamos especie de review si fue así les agradecería muchísimo que le dieran like lo compartían con todos sus amigos y también los invito a que se suscriban de esa manera me apoyen muchísimo a crecer en youtube si ustedes saben alguna otra curiosidad que hay del ney díganme en los comentarios y con gusto haremos otro vídeo así especial diferente ya que si también la descripción les voy a dejar el link para que pueden descargar el ney y también les voy a dejar la review para que ustedes pueden checar las otras curiosidades que tiene el ney por si apenas está empezando en minecraft o si quieren aprender un poquito más a cómo usarlo así que pues nada yo por aquí me ir despidiendo yo soy Adorale los estaré viendo en el siguiente vídeo o en la siguiente review hasta pronto chau